así que no te fijaste en el tuyo mate quieto pa' ti nadie te engañó mala suerte loco la cosecha se te dañó oye lo que pasa que yo soy cosecha y doy fruto así que ahora mismo te ejecuto loco si yo no soy lujo tiro doble tempo bien perfecto porque de aquí letra blanca me pico el culo baby, tu tienes que estar loco yo te he visto fitaleando pero yo no te conozco y tu no me fuere a hablar de ningún rapero porque mejoraste el flow después que conociste a Lutero cuando conocí a Lutero en serio panameño tu lo dices, sé sincero en esto hermano creme ritmo y yo te a ti aniquilo tu cogiste el flow cuando te improvisaste conmigo improviso contigo, tu sabes que lo digo tranquilo y no somos amigos, oye aquí yo tengo ética que doble tempo tu hablas, ese doble tempo está más lento que una escadera eléctrica no es escadera eléctrica, no es escadera eléctrica bro, 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 vamo, 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 vamo dice, oye, mira, no es eso, lo que pasa es que tus letras son flojas tú eres letra blanca, ahora mismo tú eres letra roja yo soy cosecha loco, la versión más caída y dije que tú no me has visto loco mi hermano y soy una cara chai claro que te he visto así improvisado tú estabas ahí compitiendo y yo de jurado por eso es que yo estoy desacatado claro que yo te he visto compitiendo claro mi hermano, yo te he malvado se supone, en esto hermano creme presumo de mis canciones tú sabes que en esto mi hermano tengo mis razones yo no tengo al free porque siempre me lo apure no está tu voce tú hablas de canciones pero nadie te conoce así que estate quieto tu rima no me trispió yo soy letra roja ahora porque tu sangre me chispió no le paren a mi hermano que el cosecha se curó y si lo hacemos así mi hermano a ti te dejo frutado tú eres bro y yo soy son coco porque esto ha funcionado brother mejor coge los chili yo soy bro y como diablo me ponen a competir con Krillin pero a ti te voy a dejar del tamaño de una cancha me pusieron a Krillin de dupla con Yank eso se montó tú dices que mis canciones ninguno las conoce que el pana que aquí tú tienes conmigo la grabó ok, te busqué en Youtube y me di cuenta ahí que yo tengo más view que tú estate quieto que yo tengo la actitud no quería decírtelo ahora pero tú eres una punta pero loco no le pare vamos a hacerlo así mi hermano broco no te compares tú eres jurado pero tú sabes tú no puedes en free tú tienes mucho view pero el que cobra es en free no te va a forniciar te va a funcionar tu vas a decir no te va a funcionar no te va a Namaste yo parties y porập sí no te va a dar tu vas a dar tu vas a decir